Las transformaciones o las reapariciones de las protagonistas en las historias de melodramas en las telenovelas suelen ser muy interesantes muy emocionantes para nosotros porque mayormente nos presentan casi que a una nueva mujer dispuesta a todo para cumplir sus objetivos por eso acá les quiero mencionar cinco casos de cinco reapariciones de nuestras protagonistas que a todos nos encantaron comenzando por leonora madrigal en amarte es mi pecado que en el capítulo 50 o 51 más o menos ella pierde a su hija o le hacen creer que la perdió la entierra y en la tumba jura que se va a vengar de todos allí se va a la habitación de un hotel busca sus mejores vestidos prueba distintos tipos de maquillajes vemos que se está transformando y luego hay un corte y aparece ella transformada en la oficina de evaristo lópez montfort dejándonos a todos atónitos porque llega muy despampanante muy sensual muy imponente y se desnuda ante este hombre diciéndole que se cobre pero antes le da una cachetada bastante fuerte y allí le ofrece su cuerpo para que él se cobre todo lo que le debe y desde ese momento y desde ese momento nos muestran a una protagonista muy controversial porque es una de las primeras o creo que la primera que yo vi que se atrevía a acostarse con cualquier hombre con tal de sacarle un beneficio y cumplir con su venganza porque mayormente nos muestran que las mujeres que utilizan su cuerpo para cumplir ciertos objetivos son villanas pero acá no era la villana sino era la heroína de la historia que quería venganza y desde este momento comienza la etapa de venganza de nuestra protagonista y la amamos gabriela suárez en la patrona pasa por todo su sufrimiento durante cuatro años en un psiquiátrico la meten en una habitación apartada de todos y luego de ese tiempo ella logra escapar se va a eeuu donde aprende varios idiomas se refina todo con la ayuda de constanza una mujer que conoció en el psiquiátrico y que heredó una gran fortuna con todo ese dinero ella regresa transformada en verónica dantes organiza un evento en el pueblo invita a todos sus enemigos pero se presenta como verónica dantes ella no dice su nombre real aunque es el mismo rostro y muchos ven que se parece a gabriela suárez no creen que sea ella y entonces la reciben muy bien pero ella está planeando su venganza y desde ese momento comienza a mover sus fichas para acabar con cada uno de ellos ese momento donde se baja del auto y camina saludando a uno por uno de sus enemigos es espectacular en evaluna esta novela de benevisión pero en miami vimos también a nuestra protagonista eva sufrir durante gran parte de la historia pero luego reaparece ante todos en un desfile modelando un hermoso vestido rojo haciendo que nuestra villana marcela interpretada por sus sanados amantes se enoje brutalmente comience a alterarse comience a llamar la atención pero aún así eva muy imponente dice que tiene algo que anunciar y anuncia que ella es la nueva dueña de la empresa familiar causando aún mucho más enojo en la villana en el otro lado del paraíso que para mí es una vil copia de la patrona por lo menos el argumento central que desencadena todo es igual que la patrona exactamente lo mismo solo que cambian oro por esmeraldas pero bueno acá luego de que nuestra protagonista clara está internada en un psiquiátrico porque la villana la encerró allí para quitarle su mina de esmeraldas ella ahí conoce a una mujer que luego la va a ayudar a escapar y la va a ayudar a transformarse en otra mujer pero a diferencia de la patrona ella no regresa convertida en otra mujer o no regresa usando otro nombre si regresa convertida en otra mujer en el sentido de que cambió su forma de mirar de hablar de comportarse de vestirse pero no cambia su nombre ella se presenta ante todos como clara y entra con una mirada de villana asesina que a mí me encanta entra como una gran gran villana acá no entra como verónica antes por ejemplo que entra muy sonriente muy feliz queriéndole caer bien a todos para luego vengarse sino que esta de una entra con una cara de asesina tremenda que me encanta y deja a todos con la sangre helada en mujer de madera sabemos que edith gonzález interpretaba a marisa pero ella sufre un atentado por efraín quien le prende fuego a la cabaña y ahí se quema el rostro ese personaje lo van a operar le van a cambiar el rostro y ahora es ana patricia rojo edith gonzález estaba embarazada y antes de que se le comenzara a notar el embarazo sale de la historia y lo justifican con esto durante muchos capítulos vemos a una mujer vendada sufriendo y luego llega el ansiado momento donde se quita la máscara y vemos cuál es el nuevo rostro de marisa yo cuando vi esa novela siendo un niño me encantaba y estaba ansioso por ver el nuevo rostro de marisa para ese entonces no sabía quién era ana patricia rojo no sabía que edith gonzález había salido por el embarazo y todo esto era un niño obviamente no tenía esa información pero yo estaba ya súper ansioso por ver el nuevo rostro y cuando se quita la máscara blanca es ana patricia rojo con una cara de malvada porque obviamente después de todo esto está muy llena de rencor está llena de rabia quiere vengarse de efraín quiere hacer justicia y ana patricia rojo le da una mirada espectacular ese personaje le da una mirada de odio una mirada de maldad que hizo muy bien su papel si ustedes tienen otros personajes para incluir en este tipo de situaciones pues déjenlo acá abajo en los comentarios y vamos ampliando la lista no olviden seguirme en instagram que es jmanu.diaz que abajo les dejo el link y por supuesto tienen que suscribirse acá denle clic en suscribir y activen la campanita ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video chao